Con gran éxito inició la 27ª Feria de Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2016, acto que presidió el alcalde Américo Zúñiga Martínez. Indicó que se trata de un evento tradicional en el que se espera recibir a más de 60 mil visitantes. Aquí van a estar 40 talleres gratuitos que fomentan la lectura, la creatividad en la música, actes pictóricas, labores artesanales y más. Son 200 casas editoriales las que están siendo invitadas a participar en esta feria. Estamos esperando que la visita sea de arriba de 60 mil personas que visiten la Feria de Libro. Y bueno, pues las presentaciones de libros, los talleres, los grupos artísticos como los Aguasaguas, Guacamole, Vox Populi, Ilvana, pues van a ser de este un evento extraordinario y estamos invitando a toda la gente que acuda aquí al Colegio Preparatorio a atender este extraordinario evento. Además de la gran variedad de títulos literarios disponibles, el festival ofrecerá talleres con distintos objetivos. Tenemos alrededor de 42 actividades de talleres durante los 10 días de la feria, talleres que tienen que ver por supuesto con el fomento a la lectura, pero también tienen que ver con el acercamiento a las bellas artes, la danza, el teatro y también por supuesto talleres de inclusión como el del lenguaje de diseños mexicana para que la gente conozca otras maneras de ver la vida. Con talleres, presentaciones musicales y la intención de acercar el público a la lectura, la XXVII Feria del Libro Infantil y Juvenil permanecerá del 22 al 31 de julio en las instalaciones del Colegio Preparatorio de Jalapa. Para más noticias, Jorge Briones.